Tardarán tres meses en rehabilitar quirófanos del Hospital Santiago Ramón y Cajal del Issste, en la ciudad de Durango, informó la delegada doctora Marcela Pelayo. Se invierten alrededor de 260 millones de pesos en corregir un listado de fallas estructurales que ponen en riesgo los derechohabientes. Se trata de un hospital de 50 años que presenta problemas en su sistema eléctrico y de ventilación, entre otras situaciones. Además, las autoridades sanitarias también señalaron riesgos que serán corregidos para que sean reabiertos los quirófanos y se programen cirugías de cualquier nivel. Lo que se hará en estos meses, se operarán a los derechohabientes en los hospitales del Estado, en el Materno Infantil y en el Hospital General 450. De quirófano es un tiempo aproximado de dos a tres meses. Un monto aproximado de 260 millones de pesos aproximadamente. Son instalaciones, es una estructura, es un hospital que acaba de cumplir 50 años, entonces son desde tema eléctrico, sistemas de aire, la infraestructura obviamente del hospital como tal. Por ser un edificio también con 50 años de antigüedad, pues también la infraestructura se ve afectada. Pero parte de la rehabilitación incluye eso, incluye obviamente apegarnos a todos los lineamientos sanitarios que un quirófano debe de tener, y bueno, parte de eso es una remodelación integral de nuestras instalaciones quirúrgicas, que es lo más inmediato, que es el primer espacio que se rehabilita y sobre la marcha empezarán a trabajar para no ver afectado o suspender al 100% las intervenciones hospitalarias e irá remodelando por partes. Pero es un hecho que empiezan las obras en el ejercicio de este año. Y si solicitamos un poquito de empatía a nuestra población derecho a bien, que esta semana se priorizarán, insisto, aquellas cirugías oncológicas que estas semanas previamente se vieron afectadas en su suspensión y sobre la marcha tratamos de ponernos un régimen regular para poder atender toda la cirugía programada que se vio afectada con esta anterioridad. Gracias.